y tú que está hoy miércoles 24 de febrero del año de muchas cosas espero cambiar muchas cosas listo hagamos la lista para yo saber pues lo conté en un papel este es el primero que se quiero cambiar para lo mejor y con ese es uno el otro es que yo nunca termino las cosas que empiezo o como digo las las cosas que quiero hacer las pienso de querer hacerlas pero siempre no más mente las pienso pero no las hago nunca o si digo que quiero ir a caminar lo pienso pero no lo hago o si quiero o no hacer algo nada más listo sí el otro es que me distraigo muy fácilmente este me distraigo muy fácilmente y no pongo atención y pues el otro es que soy y pienso negativo siempre pienso negativo no positivo el otro es que me da miedo el mundo afuera de la casa me da miedo a la vida de salir el mundo afuera de salir tiene hermanos sí tengo hermanos cuántos hermanos son ustedes yo soy el mayor y cuántos hermanos son en total este cuatro bueno en cinco incluyéndome a mí Listo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Me siento cansado de la vida. ¿Cansado sin hacer nada? Si usted me dice que no hace nada. Hasta ahí. No hago nada, pero a la misma vez me siento cansado de la vida. Así me siento, como me siento derrotado. ¿Cómo le parece? Si no hayan luchado y ya estáis derrotados. Sí, es que me ha pasado muchos años aquí encerrado, no socialmente, hablando con... Va a salir para conocer personas. Y las veces que he tratado para seguir adelante, nunca pude hacerlo. Como... Tuve muchas veces que me he levantado para... Para luchar, para tener una vida, pero... Siempre me caigo y... Ya se me está poniendo difícil para levantarme otra vez, pues... Es que me siento así, cansado de seguir, de luchar... ¿De qué país eres tú? ¿De dónde soy nacido? Sí, ¿dónde naciste? En México, Monterrey. ¿Cómo le parece? Cerca del Palacio del Cabrito, cerca del Cerro de la Silla, el Río Santa... Isabel, ¿cómo es que llama el río? ¿Ah? ¿Cómo llama el río? ¿Qué pasa por Monterrey? No sé, yo ya... Ya le olvidó. Pero conoce el Cerro de la Silla, ¿o no? El Palacio del Cabrito, el Parque de la Fundidora, ¿o tampoco lo conoce? Es que... Estuve... No me acuerdo cuántos años estuve cuando estaba en Monterrey. Ah, no, no. Unos siete. Usted tiene que volver a Monterrey, usted ya no lo conoce. No, ya no lo conozco. Tiene que ir al Parque de la Fundidora. Tiene que subir al Cerro de la Silla. Bueno, entonces seguimos. Otro punto que vas a cambiar hoy. No me siento motivado. Esas son las cosas que... Cuando quiero aprender a hacer, como... Ir a correr. A salir. Este... Tener actividades. No tengo... Motivación para hacerlos. Este... Si tengo... A veces de vez en cuando siento que... El sentimiento está ahí en motivación, pero... Se me va, como que... No sé, no... No tengo nada que me motiva. Listo. Siguiente. Siempre estoy encerrado en mi cuarto. Ah, pues eso me di cuenta hace rato. Eso no necesita decírmelo ya. Usted me lo ha dicho varias veces. No salgo, no socializo. Permanezco encerrado. Sí, tengo muchos años aquí encerrado. No, 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 no. Y en cambio otros presos con ganas de salir a la libertad. Y usted que está en la libertad se encierra. ¿Quién entiende al mundo? No sé, para mí como que es un poco complicado. Oiga, muchas cosas que... Donde los prisioneros de las cárceles lo escucharan a usted. Imagínese lo que pensarían. What happened with this man? This man is free. And look. Close in the room. And we... In the jail. No, no sé qué cambiarlo. O hacemos el cambio con alguien que esté preso. Usted se va para esa cárcel. Y el preso que recupere la libertad. Eso también lo podemos hacer. Para que por lo menos usted sea útil un poquito. Listo. Punto siguiente. Me da un momento para poner el muchacho. Para que no se me vaya a morir. El teléfono. Este... Cuando... Cuando era pequeño... Cuando era pequeño... Mi papá... Me encerraba en un cuarto solo para... En un cuarto solo... Con la luz apagada. Una luz apagada. Que no se me puede preso. Otra vez. Listo. El micrófono lo estás pisando otra vez. Ahora sí ya. Ahora sí. Este... Este... Hay muchas cosas que pienso. Pero una de esas cosas que pienso es... En una persona que... Ya no quiere salirse de mi mente. Aunque ya no lo... Aunque ya no lo... Aunque ya no quede pensarlo... El pensamiento todavía sigue ahí. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Este... Es una... Una de mi ex. Angélica. Angélica. Sí. Listo. ¿Cuánto tiempo fueron los novios? Este... Teníamos como... Siete años que nos conocemos... Como amigos. Seis, creo. Hace como seis años que nos conocemos. Sí. Pero nada más andamos juntos por un año. Listo. Siguiente. No ser responsable. No respondes por tus cosas. No eres responsable. No. No ser responsable por... Por mí. O por nadie. Listo. Eso. Sí. Siguiente. El otro es que no me gusta como... El otro es que me odio. Me odio. A ver, María. Eso sí que está mal. Vamos a arreglar eso. Ahora miramos que le hizo David a Junior. O Junior a David, que se odia. Este... Pues... Me odio. No me gusta verme en el espejo. Me siento... Me siento... Este... Hacen lo más... Este... Por las cosas que... Las cosas que he pasado. Las cosas que... Las decisiones creo que yo he hecho. Y... Siempre me he tomado la culpa. Siempre la tomo que es... Es mi culpa que... No sé por qué soy así. Sí. Nunca... Como que no puedo... Perdonarme. No me puedo aceptar. Listo. Siempre me siento triste. No... No me siento feliz. Listo. Tengo... Tengo... La baja... Autoestima. Listo. Listo. En unas cosas... Yo me... Frustro. Por ejemplo... Antes a mí me gustaba dibujar. O sea... Era bueno en dibujar. Antes... Yo cuando dibujaba... En... En dibujar... Me ponía... Me sentía tranquilo. Estaba enfocado. Pero... Tres años después... Este... Cambié... Y... Dejé de dibujar. Ya cuando traté de dibujar otra vez... Me... Como que... Mi mano tiembla... Cuando traté de dibujar... Me... Luego... Me enojo... Me frustro... A veces sienta como que no sé quién soy. Y a mí me reconozco. Listo. El otro es... Que... Ya no confió en nadie. No confía en usted. ¿Va a confiar en los otros? No confío en él mismo. Imagínese menos... ¿Va a confiar en los demás? Es como... Para mí es un poco difícil de confiar a alguien. En creer a esa persona. Ni puedo creer en mí mismo. Bueno... ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿La abuela? ¿El abuelo? Mi abuela... Mi abuela... Mi abuelos están en México. ¿Y el hecho de que estén en México? ¿No te quieren? Sí... Solo que... Como le digo... Es un poco complicado para mí. Es como si... Los años que... He estado encerrado... Me he alejado mucho de mi familia. O sea, no... No sos... No... Casi no hablo con ellos. O con mis abuelos. Nada más hablo con ellos... Cuando ellos llegan aquí. De vez en cuando hablamos un poquito, pero... Es... Sí, yo sé que ellos me quieren mucho. ¿Cómo se llaman? Ay... Ay... El abuelo... El nieto no se acuerda que me llaman los abuelos. ¿Qué? Déjame decirlo, Mac. Es que siempre les he llamado abuelo, abuela. Nunca le... Les llevo por su nombre. Se llama la abuela Lupita. Y la abuela Carmenza. Y los abuelos se llaman el abuelo Antonio. Y el abuelo Pancho. Ay... Abuelo, quite de la herencia a este nieto. Yo siendo ustedes, no vuelvo a decir que este David es nieto de ustedes. Abuela, qué pena. Se le olvidó que tú te llamas Lupita. Como le digo, no... No pongo atención a esas... A esas cosas. Le digo como que... Me distraigo. No las pienso mucho. Bueno... Vamos... ¿Alguna tía? ¿Algún tío que murió? No que yo sepa. Bueno. Le digo, es que yo estoy encerrado. Yo... Este... Me he alejado de muchas personas. O sea, no me comunico con ellos. O... No sé nada de ellos. Listo. Sí. Pues... El otro es que siempre me he hecho la culpa por todas las cosas... Que me ha pasado. Listo. Me duermo en noche. Me duermo muy tarde en la noche. Ah, pero en el día duerme. Entonces ahí compensa. No, tampoco. Este... Duermo muy tarde en la noche, pero... Duermo como unos... Seis horas. Cinco horas. Ah, muy bien. Seis horas. Usted duerme más que los sabios. Si usted busca en internet... Hábitos de sueño de grandes mentes... Se va a ver... Se va a ver... Que duermen cuatro horas. Y usted duerme seis. No, usted está durmiendo mucho. Bueno. Me despierto tarde como las... Una de la tarde. Uno o doce. No, usted está durmiendo. A veces... A veces me duermo en la noche por ahí. Me duermo a veces de las tres, cuatro o cinco de la mañana. ¿Qué se queda haciendo en internet? Sí. Ahí está. Eso, o... Pensando en un... Pensando en cosas, o escuchando música. Claro. Usted ha decretado actividades. Por lo tanto, no está durmiendo a las horas que duermen otras personas. Pero usted se está durmiendo seis horas. Solo que como no está haciendo nada, no tiene que navegar, no tiene que cumplir compromisos, no tiene que ir a ninguna parte. Ese es el problema. Pues no tengo planes, no hago planes, no... Le digo que no hago nada. No le echo ganas a las cosas y no le echo ganas en mi vida. Esa es la cosa. Es ahí donde está el problema. Es lo que vamos a cambiar. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Va a ir al baño? No. Entonces hago una pausa en el video. Y ajusta mejor la cámara, porque estoy viendo mucha pared y estoy viendo poquito junior. No. Bueno, ahora sí, continúa. Me siento como una carga en mi familia. Y para qué le digo que no, si es cierto. Si usted no hace nada, si usted se dedica a estar ahí como un zángano, será una carga para su familia. Pero lo que usted va a cambiar hoy. No es que me sienta, es que lo es. Si no cambia. Pero usted va a cambiar hoy. Pero usted va a cambiar hoy. Eso es lo que quiero. Listo, y lo va a hacer. El otro es que me siento inseguro de mí mismo, de mi cuerpo, de cómo me miro, eso. El otro es que siempre tengo excusas por todas las cosas que yo digo. Si me dicen que cuándo voy a trabajar. Siempre tengo unas cosas para decirles que no sé. Claro, y no sabe. No sabe. Si no se ha propuesto trabajar, ¿cómo va a saber cuándo va a trabajar? Unas veces yo he ido a trabajar. Pero es porque tuve, este, yo he ido a trabajar unas veces, solo que a vez en cuando paro de trabajar. Porque antes, bueno, en esos tiempos me sentía deprimido. Y pues sí. Tengo, en esos tiempos tenía depresión y después de que he dejado de trabajar, siempre me sentía triste. Y batallé con eso. Y ya me acostumbré, y poco a poco me acostumbré, pues, de no ir a trabajar. Claro, muy fácil, porque como lo sostienen en su casa, pero quita el sostén de su casa a ver qué pasa. Que nadie le dé nada. A ver qué pasa. Ahí sí tiene que trabajar, quiera o no quiera. Sí. Es que dejar de trabajar cuando lo están sosteniendo a uno es muy fácil. Pero usted está dispuesto a cambiar eso. Sí. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiar estas cosas, para cambiar mi vida. Claro. Si no la cambia, imagínese cómo va a ser el resto de su vida. Lo otro es que a veces se me olvidan las cosas. Como le digo, si escucho algo, prendo algo, entra de una oreja y se me sale dolor. Es así soy. Eso le pasa a muchas personas. Por eso tienen que tomar anotaciones. Por eso los teléfonos tienen memos, recordatorios. Eso es normal. Sí. Y poco a poco los estoy usando. Bueno, hacer eso de apuntar unas cosas para que no se me olviden. O checarlas para después. Todo eso. Sí, eso es normal. Y para eso están los papeles. El último que tengo es que me siento como un cobarde. Me siento así porque si algo pasa o si como me siento como un cobarde, como no hablo por mí mismo, no hablo por nadie. Siempre me quedo acallado y tomo las cosas así. No, no, no los, no los, no los, no los enfrento, no, yo nada más me quedo acallado, lo ignoro, me escondo. Listo. Entonces vamos a comenzar. Sí. Cierra los ojos. Voy a hacer un corte en el video. Ok. Bueno. Vamos a iniciar. Cierra los ojos. Ok. Voy a hacer un ejercicio de exploración psicoemocional Es un ejercicio de imaginación. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que recuerdas. ¿De recordar el momento de que me cambió la vida? Si eso es lo que está recordando, si eso es lo que está recordando, sí. Y yo voy a contar de uno a cinco y me lo dices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si era de día o de noche, si estaba angélica o estaba otra persona. Creo que fue en el año 2013. En ese año, yo conocí a una muchacha en una escuela que yo iba. Me enamoré de ella. Era una puertorriqueña. Nos juntamos cuando era el nuevo año, 2013. Estábamos juntos por unos cuatro meses. Este, poco a poco, yo me estaba sintiendo deprimido. Y a veces, como que me sentí que me estaba alejando de ella. Después de cuatro meses, ella decidió romper conmigo. Y de escuchar eso, de escuchar eso, como que sentí como si mi mundo se ha caído. Ok. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Deishalice. D-A-Y-S-H-A-L-I-S. Dayanis. No. No. Es. No sé si lo. Lo dije bien. Es. Dayanis. Sí, sabe el Y. Entonces pronúncialo y yo lo escribo como lo pronuncias. D-A-Y-S-H-A-L-I. 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 le digo day, todos le llaman day, day, como day del día, en ese momento que haya decidido de romper conmigo, este, como le digo, mi mundo, sentí como que mi mundo cayó oiga, pero ese mundo suyo estaba muy débil, que se cayó tan fácil, lo empujó day, pero yo voy a mirar que es day porque yo no la conozco, pero entre tú y yo me voy a formar una idea de cómo es ella, para yo saber quién tenía tanta fuerza que tumbó tu mundo, yo te pregunto, ¿ella tiene esqueletos? Huesos, 206 huesos, ese esqueleto está metido en un forro de piel, perfecto, tiene tripas por dentro, tiene caca en el colon, mierda, tiene orines en la vejiga, tiene mocos en la nariz, muy bien, ya me formé una idea de cómo es day, entonces voy a darme cuenta que fue lo que tumbó tu mundo, que lo empujó, un costal, un estuche de piel con un esqueleto por dentro, lleno de huesos, 7 metros de tripa intestinal, llena de aguamasa, llena de vómito por dentro, porque eso es lo que la tripa tiene por dentro, vómito, tiene 2 libras de mierda de caca en el colon, tiene 2 gramos de mocos en la nariz, y tiene 7 litros de sangre en las venas, imagínate, eso empujó a tu mundo y lo tumbó, tu mundo sí estaba muy débil definitivamente. Por las cosas que he pasado en el pasado, sí, poco a poco, he pasado por muchas cosas, y cuando estaba con ella me sentía tranquilo, me sentía en paz, me sentía feliz. Claro, porque no estabas haciendo nada cuando estabas con ella, no tenías que trabajar, no tenías que cumplir tus compromisos. Yo iba a la escuela, iba con ella, yo estaba estudiando. Te estaban dando conocimiento, imagínese, le estaban dando conocimiento, le estaban haciendo un favor a usted, lo estaban preparando para el futuro. Así es muy fácil ser feliz. Yo voy a la escuela, estoy con Dave, no tengo compromisos, no tengo responsabilidades, en la casa me atienden, soy feliz, claro, así es feliz cualquiera. O un soldado que no tiene que ir a la trinchera a combatir, dice, ah no, la guerra es muy fácil. Sí, pero pregúntele a un soldado que está en la trinchera, y que está exponiendo su vida, y que tiene que disparar, pregúntele si es fácil la guerra. ¿Qué es la guerra? Es muy fácil para alguien que no tiene COVID, decir, ay usted se enferma con ese COVID, usted es muy cobarde, usted es muy bobo, sí, otra cosa, piensa el que tiene COVID, es diferente. Entonces, vamos a hacer una proyección al futuro con Dave. Imaginativamente, imaginariamente, nos vamos a adelantar al futuro 60 años, 60. Ahora observa cómo está Dave. Vieja, arrugada, encorvada. Mírala. Ya han pasado 60 años. Ahora adelantemos unos días más. No respires. Mira qué cantidad de gusanos entran y salen de ese cuerpo. Está impresionante. En algunas partes ya se ve la calavera. Impresionante. No la mires. Y no respires, que eso huele muy maluco. Ya esos gusanos están devorando lo último que quedaba. Ahora sí, adelantémonos 100 años. No busques el esqueleto. No lo vas a encontrar. En ningún cementerio marcan los esqueletos. En ninguno. Y usted sabe que todos los esqueletos, todos los skulls, se parecen. Ya. 100 años y todo terminó. ¿Ya terminó? Sí. Entonces yo pregunto. Si valió la pena que por un esqueleto forrado en piel, con tripas por dentro, mierda en el colon, orina en la vejiga, sangre en las venas, hubiera dejado derrumbar tu mundo. ¿Valió la pena? No. No valió la pena. Usted hubiera podido sostener su mundo si hubiera querido. Pero ya todo terminó. Pasaron 100 años y mira. Observa qué quedó de tu vida. Observa si dejaste huella. No. No dejé nada. No dejaste huella. Por estar pendiente de un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro, mierda en el colon, llorines en la vejiga y mocos en la nariz. ¿Ya? Si pudieras volver a vivir otra vez tu vida, ¿la cambiarías? ¿La vivirías distinto? Sí. Entonces regresa al presente. Regresa al año 2021 y vamos a hacer un funeral, un entierro, un sepelio de junior el de 25 años. Vamos a enterrarlo al cementerio, al junior de 25 años. Aureli, ¿por qué? Porque usted y yo sabemos que ese junior ya terminó. Usted y yo sabemos que esos 25 años no se devuelven. ya terminaron. Pero tranquilo que te quedan 65 todavía. Y en 65 años es mucho lo que puedes hacer. Es mucho lo que puedes cambiar. Entonces vamos a la sala de velación, al cementerio, para que enterremos a junior el de 25 años. le hacemos un entierro más o menos económico. Tampoco es que vamos a gastar muchos dólares en el entierro. No, sencillito. Si te sabes alguna oración la dices o si no la inventas. Dices unas palabras bonitas porque eso se acostumbra en los velorios por el junior de 25 años que hoy terminó. y yo tomo café mientras tú hablas algunas cositas bonitas tú que lo conociste. Incluso puedes decir hasta mentiras porque eso se acostumbra en los velorios. Por eso se llama hacer eso por cumplimiento. Cumplimiento quiere decir que cumplí y mentí. Cumplo y digo mentiras. Cumplo y miento. Entonces di unas dos o tres oracioncitas ahí por cumplimiento de unas palabras bonitas a favor de junior y luego lo enterramos. Punto. Terminó. Porque hoy renace el nuevo junior el que va a tener 65 años y 65 años es más que suficiente tiempo para hacer la vida que junior quiere hacer. Entonces mientras yo tomo café hazle un velorio más o menos sencillito a junior y unas cuantas cosas bonitas por él aunque no sean verdad. Y dices alguna oración y ya hoy que he encontrado ese junior yo no puedo decir nada porque yo no lo conocí pero tú sí viviste con él 25 años tú lo conoces no sé qué decir digamos dos o tres mentiras eso nadie se da cuenta que son mentiras al final y al cabo ya la hemos enterrado diga que fue muy buen hijo que fue muy buen trabajador que era buen estudiante diga hay cualquier cosa eso es costumbre en los velorios diga que fue muy inteligente que a lo mejor eso sí a lo mejor fue inteligente bueno nos vamos a ir a enterrar sin decir alguna cosita eso sí sería un enterro muy pobre ¿qué vas a decir por ese mal? no sé qué decir pues invente diga cualquier mentirita mire que ya están esperando para ir a enterrar hágale una despedida sencillita que fue buen jugador de fútbol o que fue buen tenista en fin cualquier cosa diga ya a favor de él eso la gente no se da cuenta no le ponen cuidado lo que usted está diciendo diga que era muy buen dibujante que eso sí es cierto que era buen nieto no puedo decir nada imposible que vaya a ser tan de malas ese man que lo encierren sin que digan una palabra bonita por él no puedo decir nada no sé qué decir no sé qué sentir no es que lo sienta usted no es que usted lo sienta acuérdese que son unas palabritas por el difunto pero a ese difunto lo pueden enterrar así sin palabritas sin una oración no sé una oración invéntela el que inventó la primera oración ¿quién se le enseñó? si no habían oraciones ¿la inventó? dile que se vaya a la luz que fue muy buen pintor diga alguna cosita o la digo yo pero para usted es más fácil porque usted lo conoció yo no las tiene que decir ya antes de que lo coman los gusanos ya después de que los coman los gusanos ¿ya para qué? puede decir que parece un artista de cine luchaste por lo que pudiste trataste luchaste por lo que quisiste trataste sí está bien me gusta listo está bien aceptada ahora sí vamos a que le pongan tierra a ese man para que lo puedan comer los gusanos cuando ya lo hayan cubierto completo me dices para que nos vamos para que Junior limpiece vida nueva los últimos 65 nos está demorando usted mucho en el entierro échale así con una pala tierra encima y listo lo importante es que tape el hueco listo listo ya enterrado el viejo man old man old man is tired dead ok ahora sí vamos a armar al nuevo hombre al nuevo Junior ¿qué le quieres poner? ármalo a tu gusto te quedan 65 años ¿qué le quiero poner? ¿qué le quiero poner? quiero ser bueno quiero ser positivo entonces colocarle positivo porque es que usted y yo lo sabemos el éxito es de los positivos no conozco el primer pesimista negativo triunfador no lo busque que no lo va a encontrar no existe el éxito es de los optimistas positivos y sabiendo que uno puede pensar lo que quiera que nadie lo está obligando a pensar contrario para qué pensar como los perdedores como los negativos pesimistas si puedo pensar como los ganadores los triunfadores los positivos optimistas listo me parece muy bien eso que acabas de decir a partir de hoy voy a pensar positivo como ganador como triunfador listo eso me gustó ¿qué más le vas a poner al nuevo Junior? ¿qué más le vas a poner al nuevo Junior? como quien está armando un lego y lo estamos armando a tu gusto el nuevo Junior que no tenga miedo listo, entonces retira de los miedos mejor dicho, no le ponga, ¿para qué le va a poner? valiente listo, entonces colócale valentía me gusta va muy bien vamos a mirar cómo está quedando con eso que acabas de poner observa en el espejo del tiempo la vida de Junior cuando tiene 35 años visualiza, lo percibe ahí en el espejo del tiempo Junior 35 años con esos cambios que acabas de poner al nuevo Junior valentía alegría, positivismo percibe ahí en el espejo del tiempo ¿mejoró? sí súper, muy bien ahora vámonos al momento en el que tienes 45 años vamos a ver el mejor a ver el señor ¿Cómo vas? Bien Súper Ahora vamos al momento en que tienes 70 años ¿Eres abuelo? Sí Súper, súper Disfruta esos nietos Ahora regresa otra vez al presente Al año 2021 Y haz más cambios ¿Ya viste el resultado tan positivo con esos dos cambios que hiciste? Sí Hagamos más cambios Y miramos luego en el futuro qué pasa Si quieres coloca el estudio Algún curso O terminar tus estudios Y ahora sí Vámonos otra vez al futuro Al momento en el que tienes 40 años ¿Mejoró? Sí Muy bien, súper Ahora vamos al momento en que tienes 50 años Sí ¿Mejoró? Sí Ahora sí Vámonos al momento en el que ya eres abuelo 70 años Sí Súper Súper Ahora regresa entonces al presente Al año 2021 Y observa si quieres hacer más cambios Y luego miramos cómo se refleja en el futuro Puedes colocar un buen genio Un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Paciente Paciente Tolerante Cariñoso Cariñoso Comprensivo Fuerte Fuerte Compartir Socializar Colócalo Y vámonos otra vez para el futuro Al momento en el que tienes 40 años Estoy bien Ahora 50 años Estoy bien Súper Ahora sí Al abuelo 70 años ¿Mejoró? Sí No, súper, súper Entonces regresa al presente Al año 2021 Ahí tienes ya el camino El nuevo David El nuevo Junior Ya lo tienes Ya es cuestión de que sigas ese camino Ya sabes a dónde vas a llegar Entonces Junior Aquella basura emocional que tenía el viejo Junior Ese que ya enterramos Ese que le hicimos el funeral Entierras también esa basura Esos miedos Esa depresión Esas tristezas Toda esa porquería emocional Que tenía el Junior que enterraste Entierras también eso Sí Entonces para la basura con eso Mientras tú Tiras a la basura Y entierras toda esa porquería emocional Yo tomo café Porque hoy nació un hombre nuevo Un hombre que ya tiene un futuro brillante por delante Un futuro que lo está esperando Unos nietos que están esperando al abuelito que va a llegar Va a re-limpia toda esa basura Unos nietos que van a re-limpia Listo Muy bien Ahora yo tengo curiosidad Quiero darme cuenta Cómo va a encarar el hombre nuevo Lo que sucedió Allá en la escuela con la puertorriqueña Con Dey Vuelve a ese momento Que quiero darme cuenta Ahora sí cómo lo encaras Cómo lo enfrentas Ese suceso No sé Yo no Este Ya no vale la pena No vale la pena No vale la pena No Súper maravilloso El hombre nuevo ya asumió la responsabilidad El hombre nuevo ya está tomando decisiones Porque hay unos nietos que están esperando al abuelito Bueno Junior Estás listo para comenzar ya tu vida nueva Esa que hoy decidiste Esa que hoy decretaste Estás listo para empezar ya a caminar por ese sendero de tu vida Ir al encuentro de esos nietos que te están esperando ¿Estás listo para empezar a caminar desde ya? Ahora voy a hacer otra prueba Anda Anda A donde esté el espejo Mírate Obsérvate en ese espejo Ahora que eres el hombre nuevo Yo quiero darme cuenta que sientes No 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 Imaginario. Ajá, sí. ¿Qué sientes al ver esa imagen del hombre nuevo? Me siento bien. Súper. Súper. Ahora, la última prueba. Observe ese cuarto en el que tanto tiempo te encerraste. Y dime cómo te parece. ¿En qué forma? Ah, como lo quiera ver, míralo desde arriba, míralo desde el espacio, míralo desde adentro. Observe esa celda. Escuro, frío. Ah, exacto. Ya. Esa era la prueba. Entonces, ahora sí, campeón, listo para comenzar a caminar ya desde ya por el sendero de esa vida que te está esperando. Ir al encuentro de esos nietos que están esperando al abuelito. ¿Algo más, campeón, o sientes que ya estás listo? Sí. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, campeón, voy a contar de unas cinco. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos, muy feliz, lleno de happiness for all the body, al llegar a cinco. Uno, te sientes ligero, te sientes light, liviano. Dos, feliz, contento, positivo, optimista. Tres, empiezas hoy nueva vida. Cuatro, preparado. Cinco. Despierta. Se ha dormido por muchos años. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Listo para emprender ya la segunda fase de tu vida? Sí. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. Para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? Perdón, ¿cómo? Para enseñanza de otras personas, ¿permites compartir esta experiencia? Oh, este... O lo cubro con cuadritos, lo pixelo. Por favor. Bueno, yo lo pixelo. Entonces ya te voy a explicar cómo puedes ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!